Lo veo difícil, Nero. Veo difícil que la Argentina, así como esté jugando ahora, y con los oponentes que tiene ahora, no quiero decir que Bolivia no sea un oponente para la Argentina. Pero nos dimos cuenta contra Chile que, por un penal que obviamente no fue, la Argentina ganó 1 a 0. O sea, tenemos que ser realistas y bueno, nada, a ver. El Patón Bosa dijo que lo importante no es jugar bien, dijo que ganara, así que no sé qué depende de la gente, qué sé yo, nada más. Contagiar no contagia mucho, se espera. Crees que gane siempre, por más que juegue Funes Mori, crees que gane. Sí, llegamos, llegamos. Por más que repechaje o lo que sea con Nueva Zelanda o con quien sea, vamos a llegar. Para mí llegamos tranquilos. Hoy por hoy la decisión la tiene el Patón Bosa y hay que apoyarlo. Nosotros afuera como argentinos tenemos que estar con el proyecto, por lo menos, hasta la clasificación. Después se verá en el Mundial, en todo caso. Y se nota la ausencia de Messi, realmente. Se lo critica mucho a Messi, pero es fundamental cuando él juega, hace la diferencia. Bueno, Bosa debe estar muy preocupado. No sé si tiene un rumbo claro y puntual. Y bueno, siempre la expresión de deseo es que clasifiquemos. Yo creo que Argentina va a clasificar al Mundial. La paciencia se acaba. No podés estar jugando así con este equipo. O sea, es complicado el Mundial. Si en las eliminatorias no, ya estamos mal, porque la verdad el Mundial va a ser peor. Yo personalmente no lo banco. No estuve de acuerdo de que llegó. Así que... Y algunos jugadores yo creo que ya tienen que decir basta y dar un paso al costado. Se tiene que ir Bosa. Se tiene que ir Agüero. Se tiene que ir... Bueno, a pesar de que María jugó bien hoy. Hay que hacer un recambio. Hay que sacar... Si acá en la Argentina hay jugadores, bueno... Hay que hacer un recambio.